La masificación turística es un tema que está hoy en día de plena actualidad. Eso nos ha llevado a plantearnos esta exposición no como algo en contra del turismo, sino como una base para la reflexión sobre lo que supone hoy en día viajar y sobre los usos sociales que existen en la sociedad contemporánea en cuanto al viaje y en cuanto al visitar otros lugares. El safari proviene de una residencia que hice en 2016 en Barcelona, en las Ramblas, en el Art Santa Mónica, y en el que muestro una selección bastante amplia de fotografías que recorren los lugares emblemáticos que los turistas recorren en la ciudad de Barcelona. Esta pieza forma parte del proyecto Ciudad Picasso, un trabajo de investigación sobre la picasización de la ciudad de Málaga y al mismo tiempo la malagueñización de todo lo que Picasso significa. Utiliza un dispositivo propio de la industria turística para proponer una lectura crítica, una reflexión en torno a este fenómeno. ¡Suscríbete al canal!